Cali Estatal de Miami-Dade presentó formalmente cargos contra un ex escritor y productor de televisión, el productor Enrique Alvis Mazot. Alvis Mazot está acusado de agresión sexual en tercer grado. Según la investigación, lograron recopilar suficientes evidencias para acusarlo de un cargo de encarcelamiento falso y otro de agresión sexual a la fuerza. Se alega que Alvis Mazot le dijo a mujeres que las audicionaría para un papel en el programa El Gordo y la Flaca de la cadena Univision, pero que necesitaban verlo personalmente. Al parecer, la presunta actividad sexual tendría lugar durante las supuestas audiciones privadas que nunca fueron autorizadas por nadie de la cadena.